Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas, mi vida voy a confesarte preciosa que si tu me besas yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tu me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra que dices con cada segundo que paso junto a ti sientes ser a un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado mis sueños de tenerte a ti cada día vida mía Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tú me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra que dices con cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con solo un beso Yo se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa en las cuestiones del amor No sé qué me pasa en una por mala y me consigo una peor Yo no sé qué pasa cada vez que intento enamorar mi corazón Siempre me fracasa una hembra para calmar este dolor Y vuelve y me pasa, siempre me enamoro Y me tomo un trago y me invito una amiga para rantear Y vuelvo y la embarro, siempre me enamoro Y me tomo un trago y me invito una amiga para rantear Pero no soy vago A colmo de males el corazón me salió Muy enamorado, muy enamorado Si tengo una buena siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Por eso repito en las cuestiones del amor Desafortunado Y hasta busqué un indio que calmara mi dolor Solo me han robado, siempre me enamoro Y me tomo un trago y me invito una amiga para rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro y me tomo un trago Y me invito una amiga para rantear Y me invito una amiga para rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro y me tomo un trago Y me invito una amiga para rantear Pero no soy vago Y me enamoro y me enamoro Y me enamoro y me enamoro veces estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo. Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo. El destino nos separa y no somos culpables y siento que en tu alma llevas mi recuerdo. Un recuerdo que arde aquí en mi alma, que estremece mi vida y se roba mi calma. Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo, vivir juntos por siempre en presente y futuro. Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo por fin quedar unidos. Y si quieres darme otra oportunidad, puedes recapacitar y las maletas regresan. Y si hablaras con el corazón y con sinceridad, también él te dirá. Es aquí donde te aman de verdad. Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo, vivir juntos por siempre en presente y futuro. Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo por fin quedar unidos. Yo quiero tener un mundo contigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo por siempre. Yo quiero tener un mundo contigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo por siempre. Yo quiero tener un mundo contigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo por siempre. Yo quiero tener un mundo contigo, en las buenas y malas yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo por siempre. No tengo voluntad para decirte. No tengo voluntad para decirte que no, y hasta se me olvida que por ahí tengo tu amor. Cuando dices bésame, 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 ámame, 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 quédeme, 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 ven y acaríciame, que el amor no tiene edad. Bésame, 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 ámame, 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 quédeme, 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 ven y acaríciame, que el amor no tiene edad. Ay, amasita. Si mañana te vas, te aseguro va a dolerme tu partida. No te voy a olvidar, un momento tan sublime no se olvida. Tu sonrisa de niña, tu mirada me invita, y pierdo la fuerza. No tengo voluntad para decirte que no, y hasta se me olvida que por ahí tengo tu amor. Cuando dices bésame, 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 ámame, 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 quédeme, 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 ven y acaríciame, que el amor no tiene edad. Bésame, 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 ámame, 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 Quédeme, 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 ven y acaríciame, que el amor no tiene edad. Bésame, 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 ámame, 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 quédeme, 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 ven y acaríciame, que el amor no tiene edad. No me queda otro remedio que olvidarte Al fin y al cabo me queda una vida entera para amar de nuevo Está claro que cuando llegué a tu vida era muy tarde Que tan solo queda un lugar para mí en tu recuerdo No me pidas que te olvides, imposible Pues es más fácil que me olvide de mi nombre que de tus recuerdos Tan solo me quedan un par de palabras para decirte Pues tú ya me conoces muy bien, que soy sincero Te deseo mucha suerte con tu vida Te deseo que cumplas con tus sueños de corazón Que nunca falte en tu vida la alegría Y que brille siempre en ti un gran amor No te niego que sufro por tu partida Que el dolor quiere partir el corazón Yo tan solo fui un capricho en tu vida Y tú fuiste para mí un gran amor Si en algún momento recuerdas mi nombre Si de pronto un día escuchas mi canción Yo te pido que recuerdas mi canción Yo te pido que recuerdes los momentos Tan hermosos que vivimos tú y yo No me pidas que te olvides, imposible Pues es más fácil que me olvide de mi nombre que de tus recuerdos Tan solo me quedan un par de palabras para decirte Pues tú ya me conoces muy bien, que soy sincero Te deseo mucha suerte con tu vida Te deseo que cumplas con tus sueños de corazón Que nunca falte en tu vida la alegría Y que brille siempre en ti un gran amor No te niego que sufro por tu partida Que el dolor quiere partir el corazón Yo tan solo fui un capricho en tu vida Y tú fuiste para mí un gran amor Y tú fuiste para mí un gran amor Yo tan solo fui un gran amor Y tú fuiste para mí un gran amor Y tú fuiste para mí un gran amor No te despoche dinero Y tú fuiste para mí un gran amor Con el trago al ingrato que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar no es porque busque marido Es porque quiere olvidar con el trago al ingrato que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho a matar un despecho Y hacer muchas cosas De esa cantina Yo no me salgo ni hoy ni mañana No me salgo ni mañana A punta de trago Tu amigo me vuelve a traer Un trago Pero no traigame otra botella Se fue con otro Aún sabiendo que mucho la amaba Me dejo solo Por eso estoy aquí en esta cantina Tratando de sacarla de mi vida Y se me pasa esta maldita traga Voy a beber porque yo a esa mujer Aunque la quiera no voy a buscarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Si que tomando a esa mujer Un día de estos la olvido Por eso sirva Haz agua ardiente y siéntese conmigo Y si en la mesa me quedo dormido Cierre la puerta y mañana seguimos Voy a beber y a beber y a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, traigame otra botella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, traigame otra botella Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció por el siglo Contra mi hay vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como el duro en tu el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tus tiempos Porque eres tu sangre de la droga Pero no, traigame otra botella No se ama Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino en sí Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre y los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Tú como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu amor Yo soy tu silencio y tu amor Yo soy tu silencio y tu amor Anoche soñé que estábamos los dos Nos dábamos amor que hasta sentí su respiración Y el aroma del perfume de tu piel Pero todo era un sueño y se acabó Yo soy tu silencio y al despertar Y al despertar no la encontré Me entristecí y hasta lloré Tan solo vi en la pared La foto de los dos Y me invadieron los recuerdos Y los más bellos momentos El amor es un misterio Yo no entiendo la razón Si me juró que volvería Me iba a amar toda la vida Se ha marchado pero nunca Regresó Y al despertar no la encontré Me entristecí y hasta lloré Tan solo queda en la pared La foto de los dos Jamás imaginé Que la ausencia de su amor Me hundiera en el dolor Dejarla ir Fue mi gran error Y ahora muero Y ahora muero Porque la siento perder No me llama No me escribe ¿Y yo qué haré? Y al despertar no la encontré Me entristecí y hasta lloré Tan solo vi en la pared La foto de los dos Y me invadieron los recuerdos Y los más bellos momentos El amor es un misterio El amor es un misterio Yo no entiendo la razón Y me juró que volvería Me iba a amar toda la vida Me iba a amar toda la vida Se ha marchado pero nunca Regresó Y al despertar no la encontré Me entristecí y hasta lloré Tan solo queda en la pared La foto de los dos Y al despertar no la encontré Y al despertar no la encontré Y al despertar no la encontré Me iba a amar toda la vida Y al despertar no la encontré Me subes hasta el cielo y me tratas como a una reina Después con tus insultos me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto tienes que maltratarme Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Mujeres, no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad Yo no entiendo por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres Mujeres, descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren Por manos de sus amores que le entregan sus placeres Y hoy siento mucha impotencia y eso es lo que más me duele Mujeres, no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad No solo por unos hijos uno tiene que aguantarse Porque las mujeres solas también podemos triunfar Mujeres Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen día a día Noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastre por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te ofendan, que te humillen día a día Noche a noche hasta que llores Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastre por el suelo Para que regreses, para que regreses Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que estés triste y que no te den consuelo Que te arrastre por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses, para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses conmigo Para que regreses conmigo Para que regreses conmigo ¡Suscríbete! 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 veces mi vida quise cambiar, de mil maneras lo intenté y no lo logré, esa es mi esencia y nunca lo pude evitar, soy mujeriego y parrandero ya lo sé, en el amor nunca me pudieron tomar, si me agarraron como pude me solté, conseguí a otra que pudiera reemplazar, tantos abrazos y caricias en mi piel, que día soy donde me encuentro, con quien estoy ya me acordé, estoy borracho desde el viernes y creo que es lunes y estoy bien, donde andará lo que más quiero, está furiosa porque ayer te prometí que iba corriendo, pero no pude llegar, me emborraché. Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar, yo soy así y así mismito moriré, hay algo claro a nadie le vengo a quitar, porque trabajo y tengo pa' gastar también. ¿Qué día es hoy? ¿Con quién estoy? Díganle a ella ¿a dónde voy? Pero algo sí que me repitan, nací en veces esta canción. ¿Qué día es hoy donde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé, estoy borracho desde el viernes y creo que es lunes y estoy bien, ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer te prometí que iba corriendo, pero no pude llegar, me emborraché. Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre, que grite a los cuatro vientos, te quiero. Voy a regalarte rosas, mi vida voy a confesarte, preciosa que si tú me besas yo pierdo la razón. Tú me vuelves loco, 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 ya tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con sólo un beso te adueñas de mí. Tú me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra, que dices con cada segundo que paso junto a ti. Sientes ser a un don Juan ahora soy. Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu fiel amigo, soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás. Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con sólo un beso se convierte en mucho más que eso. Solo por ser el dueño de ti. ¡Pipe bueno! ¡Ay, ay, ay! Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre, modelo que jamás te diga mentiras. Voy a regalarte un cofre pequeño donde yo he guardado, mis sueños de tenerte a ti cada día, vida mía. Tú me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con sólo un beso te adueñas de mí. Tú me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra, que dices con cada segundo que paso junto a ti. Si antes era un don Juan ahora soy. Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu fiel amigo, soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás. Soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo que con sólo un beso se convierte en mucho más que eso. Solo por ser el dueño de ti. Solo por ser el dueño de ti. No sé qué me pasa en las cuestiones del amor. No sé qué me pasa en las cuestiones del amor. No sé qué me pasa en una por mala y me consigo una peor. Yo no sé qué pasa cada vez que intento enamorar mi corazón. siempre me intento enamorar si no me llevas a formar, A colmo de males el corazón me salió Muy enamorado Si tengo una buena siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Por eso repito en las cuestiones del amor Desafortunado Y hasta busqué un indio que calmara mi dolor Solo me han robado Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' rantear Pero no soy vago Y hágale duro que la joven nueva Siempre me enamoro Y lloro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga pa' rantear Pero no soy vago Y me enamoro A veces estuve buscando un amor, buscando un corazón, y no pude hallarlo. Y ahora que lo encuentro, se va de mis manos, sin poder decirle cuánto lo amo. El destino nos separa y no somos culpables, y siento que en tu alma llevas mi recuerdo. Un recuerdo que arde aquí en mi alma, que estremece mi vida y se roba mi calma. Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo. Vivir juntos por siempre, en presente y futuro. Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas, yo seré tu abrigo. Y ante Dios del Cielo, por fin quedan unidos. Y si quieres darme otra oportunidad, puedes recapacitar y las maletas regresar. Y si hablaras con el corazón y con sinceridad, también Él te dirá. Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo. Vivir juntos por siempre, en presente y futuro, yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas, yo seré tu abrigo. Y ante Dios del Cielo, por fin quedar unidos. Y ante Dios del Cielo, por fin quedan unidos. Tú me has hecho vivir los momentos más felices de mi vida. Tu sonrisa de niña, tu sonrisa de niña, tu mirada me invita, y pierdo la fuerza, no tengo voluntad para decirte que no. Y hasta se me olviden, por fin quedan unidos. Y hasta se me olvida que por ahí tengo tu amor. Cuando dices, bésame, 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 anome, amame, 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 guéreme, 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 que el amor no tiene edad. Bésame, bésame, bésame Ámame, ámame, ámame Quédeme, quédeme, quédeme Ven y acaríciame Que el amor no tiene edad Ay, amasita Si mañana te vas Te aseguro va a dolerme tu partida No te voy a olvidar Un momento tan sublime no se olvida Tu sonrisa de niña Tu mirada me invita Y pierdo la fuerza No tengo voluntad Para decirte que no Y hasta se me olvida Que por ahí tengo tu amor Cuando dices Bésame, bésame, bésame Ámame, ámame, ámame Quédeme, quédeme, quédeme Ven y acaríciame Que el amor no tiene edad Bésame, bésame, bésame Ámame, ámame, ámame Quédeme, quédeme, quédeme Ven y acaríciame Que el amor no tiene edad Bésame, 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 ámame, ámame Quédeme, quédeme, quédeme Ven y acaríciame Que el amor no tiene edad Vá, 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 vá